Bueno, la feria esta que se hace en la Universidad de Economía Social y de Economía Solidaria se viene haciendo todos los meses, desde hace un par de años, con diferentes tipos de rubros, desde alimentos, artesanías, cosas fabricadas por estudiantes, ex estudiantes y gente en general. Invitados para toda la ciudad. ¿Cuál es la idea de esta feria? ¿Hay precios accesibles? ¿Hay productos únicos? ¿Qué se puede encontrar la gente cuando va? Creo que se puede encontrar con cualquier cosa de una feria. Sí, hay productos que no lo ves en los negocios y son todos generados por gente, o sea, no son fábricas, o sea, son proyectos individuales. Bien, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde? Se va a hacer ahora el jueves, viernes y sábado en el hall central de la facultad que aprovecha un encuentro de músicos, un congreso de músicos. Bueno, cada vez que se hace, cada mes, es mucha la gente, no solo de la comunidad universitaria, ¿qué se acerca? Creo que lo que yo estuve viendo últimamente, nomás se acerca gente de la universidad, de los estudiantes y eso. Hacemos el llamado a que vaya gente de afuera, lo que pasa es que no queda acá la vuelta a la facultad, es en el campus. Y bueno, invitamos, la historia es que sí, invitamos a la gente de afuera. ¡Gracias!